... ...y buenas noches señoras caballeros, bienvenidos al Gato al Agua... ...son las 10 menos cuarto de la noche, una hora menos en Canarias... ...y nosotros tenemos hoy un montón de cosas que contarle... ...la última de esta tarde entraremos... ...a usted imagínese una intriga de gente muy rica, muy poderosa... ...bastante mala, espionaje industrial, espías ilegales... ...espías legales, servicios de inteligencia... ...bueno eso ha pasado esta tarde, o mejor dicho... ...nos hemos enterado esta tarde que ha pasado en España... ...por medio no le cuento más, enseguida vamos con ello. SISLEI patrocina este espacio. SISLEI patrocina este espacio. Enseguida iremos con esa historia de espionaje... ...que se nos mezcla por cierto con los nueve millonacos del ala... ...que Irán le dio a la productora de Pablo Iglesias... ...que es algo de lo que también hablaremos hoy aquí. Usted sabe que para un partido político español... ...recibir dinero del extranjero es delito, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí vamos a empezar a desgranar la información. Pero antes, siendo la hora que es, siendo el día que es... ...y habiendo pasado en España lo que ha pasado... ...era inevitable y aún más deseable que llegara aquí... ...el doctor Brugueño. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, encantado. Vamos, encantado no de que haya noticias. Pero bueno, encantado de estar contigo y con la audiencia. Como siempre vamos a tratar de poner un poco las cosas en contexto. Es decir, lo que tenemos es la alarma de 281 brotes... ...de comarcas de Aragón que retroceden, ¿verdad? Sí. En Cataluña, 2.000 casos nuevos, 2.000 contagios nuevos. ¿Qué? Cuando dicen 2.000 casos, da la impresión de que hay 2.000 personas... ...entre la vida y la muerte. Y no es eso. Por eso es decir que vamos a poner las cosas en su contexto. Porque a todo esto es verdad que hay rebrotes, pero también es verdad que, en fin, por supuesto... ...cualquier ingreso hospitalario es una mala noticia. Pero bueno, la gravedad parece bastante contenida. Es lo que Trump ha dicho, ascuas. Estos son ascuas del incendio, del fuego. Bueno, después cuando dice eso, se le incendia y el sur, concretamente en todo el sudeste, pues se le está incendiando un poco más el asunto. Pero es lo que pensábamos que iba a ocurrir y lo que debe estar ocurriendo. Y lo que además no nos debe ni preocupar demasiado. Es decir, la gente de 35, la edad media, está siendo muy joven. O sea, prácticamente está como se toman todas las muestras, o casi todas las muestras. Perdóname que te interrumpa, porque me importa mucho subrayar esto. Como la noticia que trasciende es, los contagiados ahora son gente muy joven. También la idea que recibe subyacente el público es, ahora el virus va a por los jóvenes. Pero no es eso lo que está pasando. No, no, no es eso. No, no, el virus va atacando a los más vulnerables cuando, digamos, contra la enfermedad de una forma seria. Que es lo que hemos estado midiendo. Tú lo has dicho alguna vez en algún programa, cuando yo he tratado de expresarme y me has cortado con mucha claridad. Y dices, no, es que ahí se mide. O sea, el problema es que hemos estado tres meses midiendo los enfermos que ingresan en los hospitales. Hemos estado diciendo, esto es un COVID positivo. ¿Por qué? Porque le hemos ingresado a un hospital. Ni siquiera hemos podido hacer las pruebas a los que se metían en casa, digamos, forzados por una recomendación del teléfono y tal. Ni a la gente que vivía alrededor de los ingresados. Y, por supuesto, los contactos. O sea, ¿qué es lo que vemos hoy? Un enfermo leve, un enfermo leve que llega con una cohorte de personas asintomáticas que entran y que son positivas. Y como son positivas, pues ya contamos en estos momentos, contamos los casos reales. Que por eso, en algún momento, y hace unos 15 o 20 días, Simón decía, ahora son más asintomáticos. No, ahora es que los contamos. Y entonces, es una ocurrencia. Por lo tanto, tranquilidad. Las medidas sanitarias o políticos sanitarias, bueno, son de temor de los políticos, de que algo me puedo perder el prestigio. No hay una congruencia en el país, no hay una coherencia, no hay liderazgo político sobre lo que hay que hacer. Sí, la verdad es que da la impresión de que hemos llegado tarde una vez y a partir de ese momento ya, hagas lo que hagas, te tropiezas con la corbata, vamos. Vamos a ver cómo está la cosa, que nos lo cuenta Patricia Tenorio, resumen de la situación, teniendo en cuenta, efectivamente, que una cosa es la gravedad, digamos, médica, y otra cosa es el miedo político. Comprensible este último, yo no digo que no, pero que hay que diferenciar. Vamos a verlo. En el primer mes sin confinamiento, los contagios bisemanales han subido casi un 400% y las comunidades autónomas tratan de frenar el avance del virus. Lo último en la región de Murcia. Su gobierno ha anunciado hoy mismo la marcha atrás de la situación de Totana. Se amplían y mucho más las restricciones les devuelven a una especie de fase 1. El motivo, se han detectado 55 casos nuevos a partir de un brote en un PAF y de hecho la Consejería de Sanidad teme que sean muchos más. Las consecuencias, nadie debe entrar ni salir del municipio y todos deben quedarse en casa. No deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible y no tener reuniones, porque ahora mismo es uno de los sitios y de los focos más importantes. El municipio de Totana, de unos 30.000 habitantes, cierra sus centros de día y se restringen las visitas a las residencias, al tiempo que se cerrarán sus centros de salud, excepto para la atención relacionada con la pandemia. En estos momentos hay 252 positivos activos en la región de Murcia, casi 60 más que ayer. Navarra es la tercera comunidad con mayor incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Aragón y de Cataluña. Por el momento, el gobierno foral ha decidido que el barrio Pamplones de Mendillorri vuelva a fase 2 tras un brote que ya alcanza a 122 personas. Estas son imágenes de esta misma mañana de los preparativos para realizar pruebas PCR en dicho barrio. Allí se ha decretado el cierre de bares, discotecas, salones de juego a las 2 de la madrugada, ha prohibido en horario nocturno los botellones y ha reducido a 10 los grupos en hostelería. La gente pues eso, en sus casas sale menos, la gente la verdad, y los jóvenes pues están casi todos confinados. Los que no se habían autoconfinado en prevención se van a tener que confinar ahora a partir de la PCR. En Aragón, la segunda comunidad con más casos de COVID tiene la vista puesta en Zaragoza y su entorno. En esta comunidad, casi todo el territorio, a excepción de la provincia de Teruel, está en fase 2 flexibilizada por el aumento de casos en los últimos días. Según las últimas cifras, todo el territorio ha notificado 325 nuevos casos de coronavirus. En las zonas de fase 2 flexibilizada ha habido 281. Como ven, todos estos rebrotes dejan ya a tres comunidades autónomas en situación muy, muy complicada. Claro, esta es la otra parte, es decir, seguramente esto es lo que hay que hacer. No podrías hacer otra cosa, imagino. Pero desde el punto de vista de la operatividad, de la vida normal de determinadas comunidades, vamos, imagínate. No, yo lo veo normal el que la gente salga, que la gente se junten, se quiten, hombre, de unas aglomeraciones. En el interior de las discotecas no me gustaría maliciar tampoco una actividad, porque es que yo estoy obsesionado con mantener la actividad normal. Y que la gente joven, que son los que van a las discotecas, bueno, pues que se crean un peligro para ellos, pero que no se los lleven a los demás. Que no se los lleven a sus abuelos, que no se los lleven a sus padres y que tengan ese cuidado. Pero ellos están contagiando la enfermedad con una enorme levedad y tenemos que ser naturales. Estamos entrando en un poco de inmunidad de grupo, de grupo de personas que también son los que tienen que resolver el trabajo y que los que tienen que resolver la universidad y que tienen que resolver la proactividad. Los mayores, los que tienen problemas a partir de los 65 años, pues son los que deben tener un poco de cuidado. Hay que vivir con esta naturalidad porque llegará el otoño y ya veremos a ver qué ocurre, si habrá que confinarse o no, que sería tremendo, tremendo. La verdad, que sería letal, efectivamente. Y yo en esto soy enormemente pesimista, no por esto, yo no estoy pesimista por esto. Soy pesimista porque hoy hay tres periódicos franceses, que me compro todo lo que se lee, y los tres periódicos franceses habrán de 33 medidas en salud en Francia. 33 medidas que ya las quisiera reducidas a la cuarta parte en España congruentemente. Porque se han puesto de acuerdo en un documento flu, flu, me lo he leído, el documento de confluencia es un documento flu. Y en todo el mundo se están mirando, en Estados Unidos se está mirando el modelo del alnursing home. Es decir, como el modelo que tenemos de residencia, hay que revisarlo. No hay problema en decir que hemos heredado un modelo, que no había razones para hacer otro, pero evidentemente hay que cambiarlo. Tenemos prisa en esto, en eso soy pesimista. En esto no lo soy, en esto es lo normal, naturalmente. Bueno, le voy a ver si le lío para el martes con el asunto de los documentos, que me interesan muchísimo. Preguntas, queda tiempo de meter unas cuantas preguntas de espectadores que siguen formulando, doctor Burguiño, mensaje de Telegram al 670-034-543. Si pones una mascarilla quirúrgica seca, pero usada en el congelador, en una bolsa cerrada, ¿en cuánto tiempo matas el virus? Bueno, resulta que en el congelador es el sitio donde el virus permanece mucho más agresivo y mucho más, digamos, más activo. El congelador no es el sitio. Ya hemos dicho que el frío le favorece bastante. Lo que puedes poner es la mascarilla colgada como si fueran los calcetines, colgadas al sol. Porque lo que pasa es que hay un trabajo que el otro día Julio Ariza me llama y me dice, estaba preocupadísimo, y me dice que es que las mascarillas tiene estafilococos. Bueno, claro, porque nosotros tenemos estafilococos en la nariz y porque tenemos, para eso hoy nos higienizamos la boca y nos la limpiamos mucho porque tenemos en la boca gérmenes constantes, pero si somos un reducto de gérmenes. Afortunadamente esos gérmenes conviven con nosotros y no pasa absolutamente nada. Y, claro, se quedan esos gérmenes y se queda la mascarilla. No utilice la mascarilla el vecino, ni siquiera entre conyuges. O sea, no se pase la mascarilla, pero la mascarilla no está para ir al congelador. La mascarilla está, si acaso, para llevarla, como hemos dicho en otras ocasiones, a esterilizarla a 50 grados. Pero hoy el sol, colgada al sol, está fantástica. Sobre todo en esta calle de hace un rato, no se ha gustado lo que era. Ahora, siguiente pregunta, por favor. ¿Sería útil exigir que al entrar a España se tiene que traer un test realizado en las últimas 72 horas? Hoy ha hablado de eso precisamente en Madrid, la Consejería de Sanidad. Es un tema muy complicado porque, en buena lógica, la interrupción del flujo de personas asintomáticas, por cierto, no lo quita del todo. Porque con 72 horas, pues en esos últimos días ha podido contaminarse, contagiarse y ser negativo 72 horas antes y cuando llegue a España es positivo. Pero eso es una ventana que eliminaría muchísimo el traer y llevar el virus que a nosotros no lo trajeron y que nosotros lo mandamos, porque hay que ser absolutamente congruentes. Nosotros lo mandamos a toda Latinoamérica, fundamentalmente Italia y España, y sin embargo, pues no nos lo han exigido. Pero bueno, queremos cortar el flujo internacional. Bueno, sabemos de lo que estamos hablando. Ya. Si es que sabemos... Vamos a saber cómo arrancan los aviones. Sabemos cómo están arrancando los taxistas en Madrid. Con la dificultad que están arrancando. O sea, es que esto es lo que hoy nos debe concernir. No tanto el miedo. Hoy no es problema, de verdad, que hoy yo soy médico y busco el que las personas no enfermen. La sociedad está enfermando. Esto no puede ser. Está enfermando la ansiedad. Yo, claro, a mí me llamas Javier para hablar de medicina. Y yo vengo a hablar de medicina, pero no vengo a decir, oiga, cuídense de la enfermedad y cada vez que arrancas un taxi y le preguntas qué carreras ha hecho. Pero es que eso es el síntoma de cómo está la sociedad y cómo está la economía del país. ¿Cómo no van a arrancar los aviones? ¿Cómo no van a arrancar los trenes? Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, personas que vengan con el COVID, con un test de PCR negativo. Bueno, pues a lo mejor eso nos limita al comercio, nos limita un montón de cosas. Ustedes lo pensarán. Pero ahí están los políticos asesorados por sanitarios que deben tener la cabeza sobre los hombros. Y no hipertrofiar lo que ya está. El confinamiento tiene una sola razón, que es que el sistema sanitario soporte la enfermedad. Esa es la única razón hoy, en el siglo XXI. Hay que decirlo así. Y claro... Una última pregunta, cortita, de respuesta corta. Venga, vamos con ella. ¿Se pueden utilizar los reconocimientos médicos obligatorios para hacer test por el virus? Pues el reconocimiento médico en esta enfermedad es bastante simple y el test es también muy simple. Por lo tanto, el hacer colas y hacer una enorme cantidad de test, pues también sería tan prolijo el hacer eso por la calle en Madrid como hacerlo en la llegada de los aviones. O sea, mire usted, si es que... Y vamos a llegar a decir que los que salgan de Totana... Bueno, mis respetos al consejero. Pero evidentemente no estamos para eso. Afortunadamente estamos explotando el momento cumbre de la mejoría de la epidemia. Antonio Burgueño, que nos vemos. Yo creo que el martes vamos a organizar esto con ese documento francés que me has contado. Porque me da la impresión de que es un buen ejemplo de cómo es posible dictar medidas generales, digamos, sensatas, ¿no? Salud. 33 medidas para reformar el sistema sanitario. Ahí estamos. Aparte de que hace 15 días decretaron la subida de salarios a los profesionales. Mira, mira tú por dónde. O sea, decretaron la subida de salarios. Y los salarios de los médicos en Francia es algo más del 60% de los sueldos españoles. En algunos casos lo doblan. Ahí queda el recadito. Antonio Burgueño, mil gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Y nosotros, pausa para la publicidad porque a la vuelta viene la mesa política. Con Eduardo García Serrano, Alejo Villalcuadras, Jorge Campos, retornado de las islas y bien provisto, por cierto, de Ensaimadas. Y Antonio Alonso Timón, que se las va a comer todas, ya verá usted. Enseguida volvemos. 22 horas 5 minutos. Estamos de vuelta una hora menos en Canarias. Y vamos ya con el enunciado de la información, que hoy tiene muchísima, muchísima, muchísima punta que sacar. Que vamos a ver cómo nos lo organizamos. Titulares. A ver, para empezar. Irán financió a la productora de Pablo Iglesias con más de 9 millones de euracos. Esto lo ha publicado El Mundo hoy, lo contábamos aquí anoche. Ok, diario, voy a contar la misma historia hace unos cuantos años. Era verdad. Aún más, Antiblanqueo advirtió tres veces tres al gobierno de lo que estaba pasando. Y aquí nadie hizo nada. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Lo veremos. De momento, lo que está a la izquierda es en lo suyo. Lo último es quitar el cartel de todo por la patria de los cuarteles porque dicen que es franquista. En realidad es un lema de 1808, pero para ello Franco empieza con Isabel la Católica. Es decir que, al fin y al cabo, bueno, vamos a ver. La Guardia Civil está que trina, como se pudiste imaginar, con este asunto. Y vamos a darle un poquito de bola porque lo merece. Hablaremos del Acuerdo Europeo. Claro, Máximo, estando hoy aquí, Alejo Vidal Cuadras. Lo último es que en el Parlamento Europeo los grupos han sido bastante menos solícitos que los ministros españoles a la hora de escuchar la presentación. Porque a Úrsula Fonderay le ha caído de todo hoy en el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Pues porque si hay recortes sobre el clima, recortes sobre no sé qué, recortes de sus sistemas y la gente enfadada. Ahora mismo en España el gobierno sigue vendiendo propaganda, sigue ocultando la letra pequeña que aquí llevamos tres días contando. Y la gran duda de Moncloa es cómo presenta Sánchez las reformas de tal forma que todo el mundo crea lo que está diciendo. Y esto ya es una tarea hercúlea. Parece que a quien va a tener al suelo del gobierno de momento es al PP, al menos mientras se esté buscando un pacto para los presupuestos. Hay ya movimientos entre bambalinas, comentarios de María Jesús Montero, comentarios de la ministra Robles. Pedro Sánchez dijo en el Corriere de la Sera hace relativamente poco que jamás iba a pensar en un pacto con el PP. Bueno, en fin, las cosas que diga Pedro Sánchez, ya sabe usted que según se las dice como presidente del gobierno, como líder del PSOE, como ciudadano particular, son variables, ¿no? ¿El PP va a caer, va a picar ahí en ese anzuelo? No lo sabemos. Hablaremos de lo que ha ocurrido con Carmen Forcadell, que no va a ser la única a la que el Tribunal Supremo le ha revisado la semilibertad. El Supremo ha considerado su situación injustificable y ojo porque esto se puede extender también a los otros presos golpistas del UNO que actualmente están en situación de abierto privilegio. Y en ese caso, en ese caso, se va a liar. Se va a liar, se va a liar de una forma o de otra, aún no sabemos cómo, entre China y Estados Unidos. Ahora mismo estamos en situación de máxima tensión, intervención en sedes diplomáticas, los diplomáticos chinos en Houston quemando a toda prisa los papeles porque los quieren echar de allí registrarlos, realmente estamos al borde de una nueva guerra fría y esta noche trataremos de entender por qué va a ser más fácil entender la guerra fría entre China y Estados Unidos que entender el asunto con el que vamos ahora. Helo aquí, Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, acaba de fichar como consejero internacional al ex jefe del CNI, Félix San Roldán. Vamos a ver, o sea, en una situación en la que el señor Sánchez Galán está presumiblemente implicado en un caso de espionaje industrial encargado a Villarejo contra, entre otros, Florentino Pérez, en esta situación se le permite que contrate como asesor, dicen que internacional, al que ha sido jefe del CNI hasta hace apenas un año. ¿Esto qué quiere decir? O sea, aquí huele a millones, huele a espionaje, huele a cualquier cosa menos algo agradable. En fin, lo contaremos también. Lo contaremos con el auxilio de nuestros contertulos de esta noche, don Eduardo García Serrano, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿A ti no te ha fichado Sánchez Galán ni nada? Todo por la patria. Ya. Es mi saludo esta noche y permíteme que la patria chica de mi madre, Jorge Campos, paisano de mi madre y medio paisano mío, que me ha traído de la tierra de mi madre, de Baleares, una sobrasada de cerdo negro, que esto es pura ambrosía. Bueno, como Eduardo García Serrano es un hombre de honor, creeremos que realmente es una sobrasada, porque en ese envoltorio podría ser cualquier cosa. Vamos, Asturna Walter P38, ¿qué crees que te dice? Eduardo, bienvenido. Muy buenas noches. Don Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues yo tengo que decir que también he sido agasajado, no con una sobrasada, pero con una ensaimada que tiene el mismo aspecto o mejor que la sobrasada, porque ya sabe usted que todos los productos de esa tierra son fantásticos. Baleares es uno de los sitios más bonitos, no solo de España, sino del mundo. Ensaimada, ensaimada como la que en este momento está adorando, porque no hay otro término de la jovial cuadras encima de su mesa, con auténtica unción. Sí, la verdad es que son momentos muy especiales, porque estoy ya pensando en qué mañana a la hora de desayunar la voy a estrenar. Y entonces esto me hace inmensamente feliz, me compensa de las muchas desgracias que nos acechan. Efectivamente. Y todo esto gracias al benefactor de esta noche del gato al agua, don Jorge Campos, felizmente retornó después de cinco meses de ausencia. Que entraba por Skype, se le veía allí, en fin, con un mobiliario. Bueno, pues él o aquí, en carne mortal, y además con esta especie de ensaimadón brutal que ha traído para el conjunto del equipo del gato. Don Jorge sabe cómo tratar a sus amigos. Claro. Si el turismo Balear tuviera a Jorge Campos como representante. También sabe cómo tratar a sus enemigos. Qué gran presidente de Baleares será Jorge. Pues sí, ojalá. Dios te oiga, Alejo. Bueno, vas a dejar hablar porque de momento... Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo muy agradecido que después de cinco meses pueda volver a estar aquí con vosotros, con grandes contertulios, una mesa de lujo tremenda. Y he traído estos productos tan buenos de mi tierra, un poco también como homenaje a esta televisión, que yo creo que ha hecho una labor de servicio público informativo durante todos estos meses espectacular. Y creo que el Toro Televisión, y el Gato al Agua en concreto, y Redacción Abierta, todo lo que habéis hecho, es de admirar con un esfuerzo tremendo. Y oye, qué menos que podáis disfrutar de estas ensaimadas y las sobrasadas de cerdonero. Yo estoy de acuerdo completamente. Y además, fíjense ustedes que estos resultados brillantes a los que alude don Jorge se han conseguido con la milésima parte de los medios de que disponen otros. Efectivamente. Medios como, por ejemplo, los que tuvo Pablo Iglesias en su momento para montar la tele que montó, más precisamente. La productora dentro de Hispante V, que es la cadena iraní, como todo el mundo sabe. Bueno, vamos a ver. Esta historia vale la pena contarla. Sobre el tema podemos, aquí hemos dicho ya, es evidente que alguien ha quitado el tapón. Alguien ha quitado el tapón y ha empezado a correr toda el agua putrefacta de la que desde hace años veníamos algunos informando, pero que no llegaba a ningún lado. ¿Por qué? Pues porque el poder no quería las cosas como son. Y ahora de repente ya sí corre. Y es lo que ha pasado con esta información que efectivamente, o que Diario publicó hace cuatro años, si no recuerdo mal, aquí tuvimos a uno de los socios, aquí en este plató, de Pablo Iglesias en aquella historia, y que hoy se reverifica la información que publica Fernando Lázaro en El Mundo. Y que hay que sumarla a todo lo demás que está pasando. La empresa famosa de Gales, de reparación de honras digitales, la tarjeta aquella sim de Dina, ha dicho que cuando le llegó la tarjeta estaba ya deshecha. Es decir, que si Dina dijo la verdad la primera vez, fue Pablo Iglesias quien rompió esa tarjeta. Porque no sería el cartero, digo yo. En fin. Bueno, lo dirán. ¿En qué consiste? Vamos a verlo. La empresa 360 Global Media ingresó al menos 9,3 millones de euros de otras empresas que recibían dinero directo del régimen iraní, según informa el diario El Mundo. La productora, que hace programas para HispanTV como Fort Apache o La Tuerca, recibió 67 ingresos entre los años 2012 y 2015, según el servicio ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Con este método, dificultaban la localización del origen de los fondos. Unos ingresos que comenzaron siendo de importantes cantidades, alrededor del medio millón de euros, algunos de ellos, pero poco a poco fueron reduciendo la cuantía. En 2014 eran inferiores a 40.000, con el fin de evitar controles internacionales sobre blanqueo de capitales. La entidad bancaria más utilizada para las transferencias, 56 de las 67 totales, fue Emirates National Bank of Dubai, pero la procedencia del dinero es iraní. Las investigaciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, más conocido como SEBLAC, revelan que también hubo movimientos desde las cuentas de 360 Global Media a la cuenta del actual vicepresidente del gobierno segundo, Pablo Iglesias. Nada más y nada menos que 23 transferencias por valor de 93.000 euros entre 2013 y 2015. Una tremenda contradicción la de Iglesias, que encontró financiación en un régimen que, entre otras cosas, pone a las mujeres por debajo del hombre, y que no es tolerante con los homosexuales. Mira, la geopolítica es así, y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Se dice iraníes, no iraníes. De hecho sea esto porque seguramente el señor doctor lo sabe sobradamente. Bueno, pues cabalgando contradicciones, cabalgando contradicciones, tiene una rima fatal lo que están tocándole a Pablo Iglesias. Lo que pasa es que esto es de una extraordinaria gravedad porque lo que él nos acaba de decir, no lo puedo decir más claro, es que él se ha puesto al servicio de una potencia extranjera que tiene como objetivo destruir el orden occidental y los valores de Occidente. Es lo que nos ha dicho. Él tiene el cinismo repulsivo de llamarle cabalgar contradicciones. Yo lo llamo vileza, lo llamo traición, lo llamo inmoralidad extrema. Porque, vamos a ver, ¿qué hay más bajo y más ruin que venderse a un enemigo de tu país para facilitarle el trabajo de destruir a tu país? ¿Qué es lo que quiere Irán? Porque claro, Irán, todo aquello, Irán, mejor dicho, el régimen iraní, que es un régimen criminal, porque dice que discrimina... Pero vamos a ver, cuelgan a los homosexuales de las gurúas. En las protestas de noviembre, las protestas que hubo en noviembre del año pasado, que triplicaron el precio a la gasolina y la gente salió a la calle. Y las manifestaciones y las protestas enseguida tomaron un tono político. Abajo la dictadura... Bueno, ¿sabéis a cuánta gente mataron a tiros la Guardia Revolucionaria disparándoles a la cabeza y al pecho, incluso desde las azoteas, los snipers? 1.500 personas. Eso en noviembre pasado. ¿Podéis imaginaros qué pasaría en un país europeo si la policía matara de un tiro a una persona? Bueno, 1.500, 1.500. Que tuvieron a más de 12.000, de los cuales no se les ha vuelto a ver. Allí no hay un juicio con garantías. Pasa la tortura directamente. O sea, es un régimen absolutamente inícuo. Y dice que... Estupendo que él se pone al servicio de este régimen criminal, enemigo declarado de Occidente, un régimen que exporta el terrorismo, un régimen que fomenta guerras y conflictos en Irak, en Siria, en Líbano... Y esto, Alejo, va mucho más allá del ideológico, ¿no? En Yemen... Alejo, estabas hablando del vicepresidente del gobierno. El vicepresidente del gobierno ha quedado manifiesto que ha estado untado por una potencia que, al margen incluso de consideraciones ideológicas, está enfrente de España y es enemiga por una cuestión de sanciones internacionales y demás. O sea, pero bueno, debería marcharse, ¿no? ¿Qué nombre tiene eso? La diferencia abismal entre unas cosas y otras. Yo, cuando estaba en el Parlamento Europeo y después también, siempre he trabajado, he ayudado, he defendido, he colaborado con la oposición a este régimen, con la oposición en el exilio, claro. O sea, me he dedicado a eso, como he procurado ayudar a la oposición cubana o a la oposición venezolana, ¿no? Porque nosotros luchamos por las libertades, por la democracia, por los derechos humanos. Y entonces, este individuo dice en público que se ha vendido a una potencia extranjera en la que impera un régimen teocrático, criminal y torturador y que le parece estupendo. Y el presidente del gobierno de España, no solo lo tolera, sino que le mete en el gobierno. Entonces, mira, llega un momento en que las cosas ya se salen de quicio, de tal forma que sobrepasan cualquier límite. Jorge Gamos. Yo, lo que veo, aparte, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Alejo, y además él es muy conocedor del tema iraní. Lo que está claro es que Podemos ha sido la vía por la cual el comunismo, financiado por todos aquellos que quieren destruir a Europa, han encontrado a través de España, ya lo intentaron en Grecia, ya lo han intentado aquí, ahora con este señor, a través de mucho dinero. Entonces, la financiación por parte de Irán, la financiación por parte de Venezuela, todos aquellos que quieren, una vez más, instaurar sus regímenes comunistas a lo largo y ancho del planeta. Yo creo que en esto, y supongo que después trataremos otro de los temas titulares, con los Estados Unidos, China y demás, es el comunismo de siempre que va adaptándose a los tiempos. Y va cambiando de marca, va cambiando de nombre, llaman Podemos, les cambian los colores, pero al final es el comunismo de siempre que intenta acceder al poder, y en este caso a través de España, que es además país puente con Hispanoamérica, perfecto, los iraníes por un lado, los comunistas de Venezuela y del sur de América, por otro, para converger aquí en España y en España hacia Europa, para acabar con esa Europa enraizada en el humanismo cristiano, en la defensa de las libertades y demás. Y es una marca más, y son las tretas que utilizan esto. Lo que habría que investigar también es lo que el señor Pablo Iglesias ha ido pendiendo la mano a través de todo esto. Hay unas cosas que os planteo, Eduardo Antonio, y eso es lo siguiente, vamos a ver. Esto es como cuando el Kaiser le paga a Lenin el viaje para hacer la revolución, están en guerra. Otro ejemplo que usó. Cuidado. Cuidado, es que es el perfecto ejemplo. Están en guerra Rusia y Alemania y al final Lenin se caga con el poder. Un buen ejemplo. Bueno, pero aquí hay dos cosas, vamos a ver. Por una parte, está la cuestión, digamos, del cinismo ideológico. Pero bueno, eso nos tienen acostumbrados. A mí la cuestión institucional es la que me resulta extraordinariamente grave porque es que, insisto, es vicepresidente del gobierno y está en una comisión de control del CNI que dicen algunos que no sirve para nada. No sirve nada, pero Eduardo nos lo mete. Meten ahí para ustedes. Es que no es solo en el que está metido... Si no sirviera para nada no tendría tanto interés en este país. Es que no es solo el que... Vamos a ver, que aquí nos han metido un caballo de Troya está clarísimo. Y como decía Jorge, es que no es la primera vez. Él dice que se pone al servicio de potencias extranjeras. Como ha dicho Jorge, si este es el comunismo de toda la vida. No es la primera vez. Si es que aquí, en la Segunda República, el Frente Popular también estaba al servicio de potencias extranjeras. Estaba al servicio muy directamente de Stalin. En muchos casos... Y algunos lo decían clarísimamente y escribían cartas a Stalin y les diseñaban la estrategia desde Moscú a algunos. Pues eso es lo que ha pasado aquí. Tenemos de nuevo otro caballo de Troya metido aquí. Y decía José Javier, pero claro, el problema es que este señor antes podía ser el secretario general de Podemos, pero es que ahora es el vicepresidente del gobierno. Claro, es que tenemos un presidente del gobierno que está en lo mismo. Que está en lo mismo, es verdad, que con matices, es verdad, que un poquito más, pues de esta manera, con más finura, pero claro, prefiero muchas veces a los toros bravos como Pablo Iglesias que se les ve venir y a este se le había visto venir hace tiempo, pero el problema son los toros mansos. ¿Cómo es eso? De los toros bravos me defiendo yo, de los mansos, ¿cómo es eso? No me acuerdo ahora. Pues el problema no es Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno. El problema es Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez en este momento le viene muy bien jugar al poli malo y al poli bueno. Es decir, lo que decías tú, no es casualidad que el tapón se haya abierto en este momento. Sobre el tapón ya había mucha presión. Él se lo ha buscado porque claro, se está buscando frentes constantemente. Sobre el tapón había mucha presión, pero es que le tienen que abrir el tapón porque en algún momento se tienen que deshacer de este tipo. Si no, vamos a una deriva complicada. Y luego viene, eso desde el punto de vista político. Y luego, desde el punto de vista jurídico, este señor está reconociendo expresamente una financiación ilegal que no está permitida por la ley de financiación de los partidos políticos de España. Estos han financiado una productora de televisión. Imagino que es el asunto legal. Aquí, en realidad, la ilegalidad afectaría al instrumento que se ha utilizado para pasar el dinero. Eso es un fraude de ley. Pero, donde parece que hay una cantidad que va directamente al partido y es un delito mucho más grave, es en cerca de dos millones. Es increíble. Un partido solo puede llegar a una donación como máximo de 50.000 euros y dada por una persona física. Física identificada. Efectivamente. Y esto, vamos, es imposible que haya recibido ese dinero de una forma legal. O sea, no puede ser. Y luego lo que dice Jorge es importante, que hay que ver dónde ha ido todo ese dinero. Si no ha ido solo al partido, si ha habido un 3%, porque ha ido a la pagar. No lo sé, no sabemos. Eso habrá que verlo. Eduardo García Serrano. Bueno, esto viene a demostrar que lo que decíamos aquí hace años es absolutamente cierto. O sea, Pablo Iglesias es un traidor a la patria. Esa palabra que él utiliza cuando se pone, cuando se pone, cuando engola la voz y se pone... Se pone campanudo. Se sube y campanudo. La patria. Bueno, pues es un traidor a la patria. Es un traidor, además, de un mercenario comunista devenido a mayor honra. de su repugnante historial, personal y político, devenido un cipallo, en cipallo de Irán. Porque eso es un cipallo, un nativo que se pone al servicio de una potencia extranjera para dañar a su patria de origen. Este tipo es un cipallo que se ha puesto al servicio de Irán. Por dinero, como los mercenarios. Exactamente igual. Irán es un cipallo repugnante, un traidor que en los tiempos gloriosos de Europa, en los tiempos gloriosos de Europa, cuando Europa señoreaba el mundo, hubiera acabado o en la horca o frente a un piquete de fusilamiento. Por traidor a la patria. Por traidor a la patria. Irán, que es uno de los grandes líderes de la musulmanada yihadista, tiene, como todos los países de esa nación espiritual que es el Islam, tiene un interés muy especial y nada bonancible de cara a España. Porque, claro, para estos, España es el jardín del Edén del que fueron expulsados en 1492. Por Franco, ¿no? Y pretenden, claro, Franco, Franco es el que entra con la región en la guerra de Marruecos. Llevando la brida a Isabel la Católica, llevando la brida del caballo Isabel la Católica es el que entra en Granada. Es más, el gran capitán estaba a las órdenes de Franco. Y era capitán que era Millarastraí, ¿no? Lo digo, para todos estos analfabetos comunistas, todos ellos... Alguien se lo va a tomar en serio, así que vamos a cerrar él. Pues ese país tiene un interés muy especial en destrozar, por supuesto, la civilización occidental, pero especialmente España. Y entonces se encuentran una cucaracha con coleta a la que le dan una televisión para que esa cucaracha con coleta haga todo el proselitismo posible en contra de la patria, que dice él cuando se le sube la gola. Otra cosa se le iba a subir si... a la garganta... Si eso. Si aquí hubiera lo que tiene que haber. De momento se le está subiendo... Déjame decir eso una cosa. A mí me llamaron en alguna ocasión para ir a Hispante V. Tengo que decir, y esto lo llevo como un timbre de honor, que me expulsaron de Hispante V porque desde el control central que está en Teherán dijeron, sí, sí, dijeron y yo lo oí que Eduardo García Serrano era un agente sionista y que no se le volviera a convocar. Por eso no estás en el TNI. Ahora lo entiendo. Y de esto que doy, que digo, te da fe nuestro común amigo Gustavo Morales. Efectivamente, que está por ahí metido. Un agente sionista. Agente sionista. Mira que te han llamado cosas, pero eso es un agente sionista. Bueno, vamos a ver. Pero además, fijaos que Fijaos que Podemos, Pablo Iglesias, ataca todo aquello que sostiene todavía a la nación española. Sí. ¿Cuáles son sus obsesiones? La corona, que es el símbolo máximo de la nación española históricamente, institucionalmente. Y la cruz. Después, ataca todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Porque, bueno, es otra de nuestras notas. Antonio. Es otra de nuestras notas históricas, ¿no? Las clases medias le horrorizan las clases medias. Porque son depositarias de los valores de familia, de continuidad, de esfuerzo, de mérito. La prosperidad, la libertad. De ahorro. Y el colchón contrarrevolucional. De ahorro, de moderación, de sensatez. Las clases medias. Lo que queda, que no sé si queda mucho, bueno, nosotros somos un modestísimo ejemplo, de prensa libre. Lo que queda de prensa libre. Va a muerte contra lo que queda de prensa libre. Les llama las cloacas, ¿no? Y después, la economía de libre empresa. Que eso es lo que él le horroriza y quiere colectivizarlo todo. Y te queda una cosa, y el poder judicial. Y después, hay otra cosa que le entusiasma, que es el separatismo. Entusiasma. Y un tema terrible. Defiende siempre la autodeterminación, defiende a los separatistas, está a partir un piñón con Chunqueras, con Bildu, con los separatistas catalanes de Baleares, de Valencia. O sea, todo lo que puede destruir España, allí está él para azuzar el fuego. Pero fíjate, Alejo, que hasta en eso... Pero fijaos que es por eso que Irán le paga. Para que haga eso. Yo os voy a decir otra cosa más siniestra además de la reta. ¿Y Venezuela? Sí, sí, más siniestra. Porque no hay que olvidarse de algo muy importante. Una cosa que apunta, Antonio... Pero, que he tomado la palabra Jorge, Alejo, por favor. Venezuela también. Es decir, los enemigos... Alejo, que había tomado la palabra Jorge. Los enemigos de España son los que hay finanzas. A ver si Jorge Campos puede hablar. Alejo, además de lo que has dicho acertadamente, hay algo que no se debe olvidar. Pablo Iglesias, que está efectivamente, y nosotros lo sufrimos en Baleares, está con el separatismo más ultramontano que uno se puede imaginar, es el máximo responsable de no haber querido investigar el escandaloso caso de las niñas prostituidas tuteladas de Mallorca. Él es el responsable. Él es el que dijo aquí en el Congreso vamos a investigarlo hasta el final. Y es el mismo que daba la orden a su delegación de Baleares diciendo boicotear cualquier investigación. Y de hecho, de la mano de Francina Armengol, la presidenta socialista y de los separatistas de MES, no se ha podido crear ninguna comisión de investigación gracias al máximo responsable que es Podemos y Pablo Iglesias. Bueno, ni un minuto de silencio, ni un minuto de silencio, ninguna tonada. En este momento tenemos el mogollón del caso Iglesias-Dina donde Pablo Iglesias ha quedado de momento en situación digamos flotante porque ya no es perjudicado, se le ha expulsado de la creación de perjudicado y lo siguiente después de la visita del juez de García Castellón a Gales es que pasa a ser acusado de algo porque era él quien tenía la tarjeta. Se le ha obligado a cambiar de letrado. Sí, ciertamente. Dos, la denuncia en un juzgado de Madrid por malversación de fondos y administración desleal a cuenta del pitufeo de dinero sobre la base de plataformas inexistentes cosa que tendrá su recorrido porque pocas veces ha visto con tanta claridad que aquí alguien ha mangoneado pero a base de bien. Y ahora la confirmación de esta otra historia que no sé si tendrá ya recorrido judicial no lo sé porque dependerá de que alguien denuncie supongo. Pero en todo caso el recorrido político debería ser evidente. Es decir ya no puede entrar Pablo Iglesias en las cortes a otra voz que no sea la de Allahu Akbar. Pero pues estos tipos son los que dan lecciones de ejemplaridad pública. Bueno, claro pero eso es por la parte del fin. Vámonos al acuerdo europeo porque donde entró Pablo Iglesias digo Pablo Iglesias Pedro Sánchez en olor de multitudes fue uno Pedro Augusto Sánchez cuando llegó al Capitolio y tenía allí a todos los pretorianos aplaudiéndole y luego en las cortes que también le tributaron la ovación naturalmente como en las viejas victorias los viejos triunfos de la Roma imperial. Dicen me lo contaron ayer yo no sé si creérmelo que Simán casi iba detrás más bajito con la corona de laurel diciendo recuerda que su nombre es su nombre y tal pero que Sánchez le echó porque no quería de ninguna manera que le dijera a nadie eso. Total, hoy la cosa ha ido al Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo han sido bastante menos solicitos que en el Partido Socialista y a Ursula von der Leyen que es la presidenta de la Comisión le ha quedado de todo en la discusión parlamentaria de un acuerdo en el que siguen vendiendo propaganda y ocultando la letra pequeña que aquí venimos glosando varios días por ejemplo el rejonazo que supone para el campo europeo en general y español en particular de 600 millones de euros y unas condiciones de supervivencia muy, muy, muy difíciles esas y otras cosas más. Pero a la Jovidad Alcuadras según se firmaba el acuerdo allí y salía Pedro Sánchez diciendo eso de que estamos en un momento de mucha luz de mucha luz yo además de recordarlo de la en fin como imprescindible separación de la masonería y el Estado cuanto antes por eso de luz ¿qué luz tiene esto? Es que olía a mandilón pero bueno al margen yo según estaba escuchando aquello pensaba aquí a la Jovidad Alcuadras me tiene que iluminar como la agonía de de luz más luz luz más luz bueno pues vamos a ver el acuerdo tiene una parte que es los titulares de los periódicos y después tiene su intrahistoria ¿no? el acuerdo consiste esencialmente en poner en marcha un instrumento especial de financiación para recuperar económicamente a la Unión después de la terrible recesión que va a provocar está provocando la pandemia ¿no? bien entonces se ha fijado una cantidad de 750 mil millones de euros créditos condicionados la propuesta de la comisión era 500 mil millones transferencias directas y 250 mil millones créditos condicionados ya digamos los países llamados frugales pues que como sabéis están capitaneados por Holanda y allí está Austria y está Suecia está Dinamarca y también pero un poquito pero también está Finlandia bueno entonces estos países ya han rebajado la cantidad de las transferencias directas los protestantes los hugonotes los austrianos los austrianos pero como si no fuera como si no fuera en este caso los austriacos no pero bueno han rebajado sensiblemente las transferencias directas y hay toda una serie de acompañamientos que son muy significativos vamos a ver que ha tenido que hacer el Consejo Europeo para que esto cuele al final pues por ejemplo ha tenido que desvincular totalmente este presupuesto de el cumplimiento del imperio de la ley el estado de derecho y el artículo 7 en otras palabras que le ha dicho a Orban que queda liberado de cualquier problema y que no se preocupe porque si no Orban no votaba o sea esa ha sido una concesión muy importante otra ha sido que han rebajado terriblemente el dinero para la famosa transición verde y el dinero para investigación y otros capítulos del presupuesto de las prioridades de la Unión es decir que lo que es la parte comunitaria ha tenido que rebajarse para poder alimentar este fondo de recuperación y también eso pues todo el mundo lo ha tenido que lo ha tenido que aceptar y después ha habido otra condición que está nadie habla de ella pero que es muy interesante vosotros sabéis que la señora Thatcher inauguró una cosa que se llamaba I want my money back que quiero mi dinero el famoso rebate o sea el cheque el cheque que me han de devolver es decir los países que son donantes netos es decir los que le dan más a la Unión de lo que reciben se les da un cheque para compensar algo esa diferencia eso no existía antes empezó Thatcher y ya todo el mundo entró por este camino y Dinamarca tiene su cheque y Austria tiene su cheque y todos los donantes netos Dinamarca tiene su cheque os comunico porque eso no se ha dicho que estos cheques han aumentado sensiblemente en este acuerdo han aumentado sensiblemente o sea bueno hasta el punto que ha habido un caso creo que es el danés que se ha doblado el cheque el austriaco hay uno que se ha se ha doblado y los otros han aumentado sensiblemente o sea aumenta el cheque disminuyen las protestas no no en los donantes netos para que aceptaran esto les han aumentado el cheque que les devuelve bueno entonces todo eso hay que tenerlo presente y ahora viene el tema de la condicionalidad los frugales empezaron jugando muy fuerte y dijeron para aceptar para aceptar eso queremos veto sobre los programas nacionales de los que reciban dinero veto veto quiere decir que un solo país puede decir a este no se le da dinero porque su plan no es bueno eso no lo ha conseguido pero ha conseguido una cosa que se parece que es que cualquier estado miembro puede una vez lanzado el plan decir lo que España nos presenta no es bueno hay que rediscutirlo eso quiere decir que no recibes el dinero mientras entonces claro imaginaos que Holanda o Iamarca o Finlandia cuando llega el plan español dice no eso no es aceptable hay que rediscutirlo y van pasando los meses y el dinero no llega no es un veto pero es un freno se parece mucho y después viene un último obstáculo tremendo que es que el parlamento no está de acuerdo en este planteamiento y vamos a ver que pasa en el parlamento porque el parlamento recordad que tiene que votarlo y su voto es de codecisión Antonio yo creo que este acuerdo es menos histórico de lo que se ha estado proclamando es verdad que hay algunas cosas es una patada a seguir porque los problemas de fondo de la Unión Europea siguen estando ahí presentes y es más se han visto en estos cuatro o cinco días de negociación se han visto como los problemas internos de la Unión Europea están ahí muy presentes de momento han dado una patada a seguir con un fondo que es el 5% el PIB de la Unión Europea está en torno a 15 billones de euros esto sería un 5% del PIB comunitario me parece insuficiente es verdad que por otra parte hay otras medidas que está adoptando el Banco Central Europeo que esto es una medida más para la recuperación que el Banco Central Europeo está llevando a cabo otra serie de medidas pero me parece insuficiente un dinero insuficiente aunque parezca mucho y me parece que es inconcreto que en los próximos meses todavía se va a cerrar más en los próximos consejos europeos esto por lo que hace y se va a generar por eso que está diciendo por los condicionamientos se va a generar muchísima cizaña en los próximos consejos europeos para ver cuál es la evaluación que se está haciendo eso por lo que hace es referencia a lo general a lo concreto para España el vídeo de Pedro Sánchez es impresentable del martes y me parece de Corea del Norte o sea esto no es admisible en una democracia esa preparación pero como están por eso para ellos muchas veces la educación es tan importante porque están en crear ciudadanos zombies entonces ver que este tipo es un líder mundial que viene aquí y que no haya espíritu crítico para saber que eso es un montaje que lo han hecho de mala manera además Pedro Sánchez no ha tenido ninguna participación en esta negociación por mucho que él nos quiera hacer ver que él ha sido vamos parece que viene aquí habiendo sido un hombre que ha participado muchísimo ha hecho lo mismo que cuando era parlamentario antes de ser secretario general del PSOE no se le recuerda ninguna participación en el parlamento ningún discurso importante no ha hecho absolutamente nada tratará de engañar a la Unión Europea porque es su condición natural va a intentar esos condicionamientos saltárselos como pueda y el problema de fondo igual que sucede con el ámbito de la Unión Europea el problema de fondo sigue con España este gobierno no tiene ninguna credibilidad para la Unión Europea esa evaluación a la que va a estar sometida el gobierno que tiene que sacar como mínimo el progreso adecuadamente nos va a hacer que tengamos que hacer es una oportunidad histórica para hacer reformas estructurales con este gobierno que se la van a exigir y además el vicepresidente del gobierno va a tener que cabalgar en sus propias contradicciones una vez más en el gobierno en el ámbito menos euro euro Eduardo Jorge como lo veis a ver yo esto es un tema muy importante y que nos va a hipotecar durante muchos años de aquí en adelante aquí se ha creado y ahora lo explico muy bien se ha creado primero el Fondo Europeo de Recuperación y además se ha aprobado lo que llaman el marco financiero plurianual pero eso es el presupuesto ordinario claro pero si tú ves lo que se ha aprobado ahí aparte de esto es ser un rescate en toda regla porque esto es un rescate en toda regla el señor Sánchez lo que tendría que primero explicar es hay una parte que se da fondo perdido pero hay otra parte que hay que devolver y esto 360.000 millones en total ¿cómo se va a devolver esto? España ¿qué servicios públicos 60.000 millones ¿qué servicios públicos se van a ver afectados? los españoles deben tener en cuenta que además entre las rebajas que has dicho también hay una rebaja muy importante que a nosotros nos afecta de lleno que es la de la política agraria común se reduce el presupuesto en un 8% los agricultores ganaderos se van a ver afectados después de este desastre de acuerdo llamado acuerdo pero que es un rescate en toda regla ¿vuelven a primar por encima de lo que debería ser ahora lo único necesario y que además por ejemplo en Baleares lo decimos y a nivel nacional también que es mantener el tejido productivo y empresarial y mantener a los trabajadores en sus puestos y que las pequeñas empresas no quiebren y que los autónomos puedan trabajar pues aquí se está primando la agenda climática por encima de todo eso incluso se están condicionando las ayudas también para agricultores y ganaderos a agenda climática con lo cual les va a perjudicar también mucho más en ese sentido y después vemos a Pablo Iglesias hablando de que Fondo Social Europeo que esto es una maravilla y nos ha tocado y después vemos que el 25% se va a ir a los menas y a la inmigración ilegal y solo un 10% al paro juvenil o sea esto es un rescate pero además un mal rescate que vamos a tener que pagar durante muchísimos años y que me parece a mí el colmo y asombroso que todos los partidos españoles hayan puesto una medalla diciendo que bien nos ha ido con esto Eduardo García Serrano que nos vamos a publicidad aprovecha el turno después de los pormenores que han explicado también Antonio Alejo y Jorge a mí no me queda más que decir que a este tipo me cachis que guapo soy Pedro Sánchez le ha faltado Lenin Riefenstahl para hacerle la película de su llegada a España que parecía Carlos V regresando de Milberg o Juan de Austria regresando de Lepanto o el Duque de Alba de Bruselas no pongas ejemplos que él no va a entender si eso tiene que decirlo es muy interesante piensa que nos puede estar viendo Carmen Cabo y no se entera vamos a ver está consultando Google viene diciéndonos que nos van a soltar esa pastizara permitidme el casticismo y que él no ha hecho prácticamente ninguna condición entonces manda a sus voceros periodísticos todos ellos como la aviación republicana la bien pagá todos muy bien untados a decirnos que esto no implica la no derogación de la reforma del mercado laboral del Partido Popular aún vigente no que va ni recortes Europa te va a soltar 144.000 millones de euros por la cara para que tú como decía Alejo la semana pasada en esta crisis endurezcas las condiciones de contratación endurezcas el mercado laboral y Bruselas va a decir ole mi niño más dinero pero bueno Bruselas para este sujeto ¿qué es? escucha la tía de Alcalá que mantiene al sobrino Guaperas en Madrid para que salga de copas y se vaya de pilinguis sin darle un pal al agua escucha la tía de Alcalá perdón Alejo le vas a contar la de la cena en la publicidad porque si no la tiene que pagar Jorge Campos que ya con las eximadas le hemos sacado bastante publicidad que a la vuelta tenemos que ver esa misteriosa historia de millones y espionaje que nos hemos encontrado esta tarde para merendar y luego lo de quitar el cartel todo por la patria de los cuarteles que ya es lo último vamos enseguida 22 horas 54 minutos una hora menos en Canarias enseguida vamos a ir con esa historia del fichaje del exjefe hasta hace nada del CNI por parte de Iberdrola en plena causa de Villarejo que la cosa tiene en fin sus bemoles pero antes vamos a tratar si quiera si asomeramente la cuestión de los presupuestos que al fin y al cabo es de lo que va a depender su estabilidad de usted en su casa durante el año que viene ¿por qué? vamos a ver lo que es una evidencia es que con este acuerdo europeo el programa económico que había empezado a esbozar Iglesia Sánchez y Cicorras nada nada de nada de nada necesita otros apoyos el gobierno para sacarlos adelante no los va a encontrar desde luego en Esquerra Republicana tampoco ¿con qué han empezado? pues han empezado con las caricias al Partido Popular ¿quién lo ha hecho? pues la que mejor acaricia al PP que es Margarita Robles a la que escuchamos ya este no es el momento con los presupuestos de hacer política de partido y yo espero que todos los partidos políticos hagan un esfuerzo para pensar solo y exclusivamente en los ciudadanos españoles en aquello que es mejor en aquellos ciudadanos que lo han pasado peor como consecuencia de la crisis que es necesaria una recuperación económica y en esta elaboración de los presupuestos nadie entendería consideraciones partidistas por eso yo creo que no hay que descalificar a ninguna fuerza política eso está bien para que lo sepa para que lo diga Pedro Sánchez que el otro día al correr de la seda le decía que jamás pactaría con el PP bueno y estas palabras perdón de Margarita esto es la ensamada de Jorge Campos está riquísima por cierto digo estas palabras de Margarita Robles evidentemente han sentado como un bálsamo en los oídos del PP al que nunca le ha gustado más nada que poder pactar con el peso de cualquier cosa pero es una obsesión que tiene y así habló Teodoro García Ejeda porque Pedro Sánchez ha tenido que renunciar a seguir la política que le marcan sus socios en Europa y no sabemos a quién traicionará primero Sánchez si a sus socios o a Europa en cuanto se pone trabajo encima de la mesa en cuanto se ponen documentos encima de la mesa cuando nosotros comprobamos que los documentos reflejan lo que España necesita no tenemos inconveniente en votar a favor venga de donde venga incluso viniendo del Partido Socialista las propuestas que son buenas somos capaces de reconocerlas vamos a ver don Teodoro o sea a quién va a traicionar primero Pedro Sánchez a ti y como siempre de qué desde luego y a nosotros también pero yo lo que es asombroso es que el Partido Popular no aprenda no aprende es que yo creo llego a la conclusión que es un tema masoquista o algo así porque si no no lo comprendo lo que es asombroso es que aún se estén plantando estas cosas porque salga la señora Robles y diga cuatro palabritas y se olvidan de repente de la auténtica catástrofe de que estamos hablando de Pedro Sánchez el que quiere destruir a España el que va con los comunistas el que tiene la balda y los proetarras el que va con los separatistas el que saca a los golpistas de la cárcel y tal nos hemos olvidado de todo y ahora vamos es que bueno es que el PSOE me ha llamado o sea dice que me va a llamar lo que sí parece claro es que es verdad que este acuerdo europeo condiciona los presupuestos o debería condicionarlos notabilísimamente por eso sorprende más todavía el vídeo del otro día en Moncloa estos tíos se estaban aplaudiendo felicitándose de que no van a poder cumplir sus promesas electorales y que no van a poder llevar a cabo su programa económico con total probabilidad entonces estos presupuestos efectivamente van a ser complicados de aprobar y aquí va a haber mucha gente que va a tener que cabalgar con sus propias contradicciones empezando por el vicepresidente del gobierno este dinero que vamos a recibir como estamos diciendo aquí va a ser un dinero condicionado a una serie de reformas que va a tener que ir haciendo España para que para que en las evaluaciones sucesivas que tengan que hacer las instituciones comunitarias nos pongan como mínimo una nota de progresa adecuadamente y por lo tanto a ver cuál es la geometría variable que este TAUR va a utilizar para aprobar los presupuestos no lo tiene nada sencillo y efectivamente el Partido Popular debería aprender en otras ocasiones y el Partido Popular debería condicionar sus pactos si es que se producen y sería deseable ojalá pero es que estamos hablando de lo que estamos hablando pero se debería condicionar a que se hagan las reformas estructurales y a que se piense como decía y apuntaba anteriormente Jorge que a mí me parece muy interesante a que se piense que es lo que queremos hacer con este país es que llevamos mucho tiempo sin saber lo que queremos hacer con este país era Cánovas un crío y yo estaba oyendo ya ese argumento mira pues ya está es que ese es el problema es que desde Cánovas no hemos tenido un proyecto político nacional perdón hemos llegado a un nivel en que ya no hay duda ya no tenemos dudas ya sabemos muy claro que este Partido Socialista va de la mano de comunistas separatistas y atarras ya no hay dudas se lo han dejado clarísimo ya no es algo que pueda preverse en la época de Zapatero incluso en la anterior y demás ahora ya está clarísimo ya sabemos lo que quiere y lo han dicho por activo pasiva y estamos ante un presidente de gobierno que es un señor sin escrúpulos y que le da igual absolutamente todo y que tiene un plan muy claro y que se está aprovechando además de estas circunstancias para ir aplicando su agenda comunista y lo hacen todas las comunidades autónomas donde tienen poder y los digo yo que lo vivo en primera línea con lo cual ya no hay dudas ya no podemos creernos nada ya no estamos a ver si podemos solucionar esto no la única solución es que estos señores se vayan no hay más con esto no se puede ir ni a la esquina ni aunque salga mañana Pedro Sánchez diciéndole a Pablo Casado que bien te queda la barba que guapo eres mira casi eres tan guapo como yo que a lo mejor lo va a decir o sea ya no ya no hay nada más que nos puedan vender ya no hay nada que hacer con estos señores yo tengo una perspectiva algo distinta mi tesis siempre ha sido que Sánchez es un recipiente vacío que lo puede llenar con cualquier cosa es decir él quiere el poder es un narcisista patológico entonces él quiere ser presidente de gobierno y mi tesis es que él no tiene agenda ideológica no tiene convicciones no tiene principios de hecho sabe muy pocas cosas entonces él está en un gobierno que ha sido denominado Frankenstein no con 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 bueno está con no ya con comunistas bolivarianos sino con enemigos declarados de España o sea ya con eso está todo dicho y se apoya en filoetarras y en y en separatistas bueno pues hace eso que es un disparate inconcebible para ser presidente de gobierno permitidme que aventure una una hipótesis imaginad que el consejo europeo cuando España presenta su plan allí le están esperando el primer ministro de Holanda la primera ministra danesa la primera ministra de Finlandia el primer ministro sueco el austríaco le están esperando pero eso no lo digo como frase retórica sino que le están esperando están esperando y le dicen no eso no la reforma laboral hay que mantenerla como está e incluso hay que profundizar en ella las pensiones no se indexan al IPC para nada el el salario mínimo la nómina pública tiene que reducirse en tanto las subvenciones tienen que revisarse con estos criterios el IVA reducido de tal y tal producto no puede ser hay que subirlo y él se vuelve a España con con esos deberes y los Esquerra y Podemos y los filotarras le dicen que no y el PP y Ciudadanos le dicen que sí se va con ellos y él con eso sigue siendo presidente pero se cambia de bando totalmente sin que le tiembre un par se lo dijo Santi Abascal en la tribuna del congreso si usted si tuviera que pactar con nosotros pactaba y es verdad por supuesto lo haría pero hay que ir un poco más allá y él este es su plan B porque claro porque claro ponemos en el lugar de PP de Ciudadanos e incluso de Vox si lo que él trae de Europa es bueno para España de verdad o sea es lo que hay que hacer racionalmente y él dice miren con estos no puedo por favor apoyenme ustedes que hemos de sacar al país del hoyo decirle que no no es evidente ese escenario ¿y cómo está dispuesto con quien sea? ¿me entendáis? pero es que ese escenario que estás planteando Alejo es muy posible que suceda porque en Europa no le van a permitir ya más cosas yo de todas formas lo que veo es posible que suceda no digo que no porque además con Pedro Sánchez todo es posible cualquier cosa pero también os digo una cosa ahora vamos al corto plazo al tema europeo al rescate a un dinero que por cierto no hemos dicho antes no sabemos cuándo va a llegar pero antes del año que viene no llegará por eso te digo ya me dirás tú está programado para 2021 2023 pues ya me diréis vosotros de aquí al año que viene ¿cómo vamos a sobrevivir? pero bueno dando por bueno que este señor siga la frente por desgracia durante este año hasta el año que viene que lo mejor sería que se fuera insisto damos por bueno que llegan a un acuerdo le exigen desde Europa que no puede ir con estos compañeros de viaje que tiene que ir con otros y tal vale hemos llegado a un punto en España tan delicado tan grave que no es fruto del último año ni de los últimos dos años ni de los últimos cinco ni de los diez años hemos llegado a este momento porque entre el Partido Socialista y el Partido Popular han asumido toda una serie de políticas que nos han llevado a esta destrucción con lo cual si damos por bueno que con tal de que no estén los etarras o los de Podemos pero que vayamos con PP y Ciudadanos que es lo mismo o unos que no sé si estarán ya o no y damos por bueno eso no daremos solución a nada volveremos a las políticas de siempre a las que nos han llevado a esta situación porque el PP no va a cambiar absolutamente nada tenemos el ejemplo diariamente con lo cual tenemos que hacer de una vez por todas mirar un poco más a futuro como ha hecho la izquierda y los nacionalistas que siempre hacen planes a futuro y hemos llegado a un punto que yo creo que ya hemos tocado fondo y no podemos volver a caer en los mismos errores y volver a llegar a acuerdos con estos señores y hay que cambiar las formas de hacer políticas por eso puede suceder pero sería un grave error volver a caer siempre le quedará la opción de ser virrey de Iberdrola que seguramente lo que Sánchez Galán estará llamando ya a Pedro Sánchez la noticia de la tarde que ha sido realmente sorprendente es que Iberdrola la gran multinacional de la energía ¿verdad? ficha al exdirector del CNI como asesor de Galán asesor internacional en pleno caso Villarejo atención le nombra como asesor internacional en un órgano internacional lleno de personalidades internacionales para decidir sobre cuestiones internacionales e insiste tanto la nota oficial en la cosa internacional que excusatio non petita acusatio manifesta porque en fin el hecho es el siguiente en pleno caso Villarejo donde Iberdrola está abiertamente implicada en el espionaje a Florentino Pérez cuando quiso entrar en el capital de Iberdrola el espionaje que por cierto fue mucho más allá del espionaje industrial en plena historia de estas va uno de los posibles acusados de todo el follón y contrata al que hasta hace un año ha sido y durante mucho tiempo porque esto me empezó con Zapateros y yo con Rajoy el hombre que lo sabe todo en España ¿para qué? pues no lo sé don Fernando Valls publica esta historia en la información.com que es donde la hemos leído en primer lugar y con Fernando al que usted conoce bien porque es colaborador siempre de este programa que cada vez que le llamamos se pone y se lo agradecemos infinito Fernando nos lo podrá contar Fernando Valls muy buenas noches muy buenas noches bueno tu información es absolutamente exhaustiva lo único que le falta es yo te voy a hacer una pregunta aunque no me quieras contestar ¿para qué hace esto ahora Galán? ¿qué gana con ello? bueno pues evidentemente no te falta razón cuando apuntas bien Javier a que el momento no es casual el momento es muy importante para Iberdrola con una un caso que afecta directamente a la cúpula un caso de espionaje además un caso en el que ya hay varias personas del entorno del presidente Iberdrola imputadas y donde bueno pues probablemente los próximos días conozcamos nuevas noticias y hasta ahí puedo leer hay otro dato importante y es que hace solo un año que San Roldán dejó de ser director del CNI y esto es un cargo en el que estuvo 10 años es decir no me puedo imaginarla de secretos de hecho en el mundo en la inteligencia se le conoce como el guardián de los secretos del Estado porque es el único director del CNI que ha estado con tres gobiernos Zapatero Rajoy y Pedro Sánchez entonces bueno pues todas estas informaciones y todos estos datos pues hacen que la noticia que hemos publicado y la información pues haya sido pues muy criticada por mucha gente si no me equivoco la versión oficial es que esto se aprobó en realidad a finales de junio San Roldán sometió la propuesta de Iberdrola al comité de garantías y el comité de garantías una vez escuchadas las razones de San Roldán decidió que no había incompatibilidad alguna entre el hecho de que lo hubiera sido jefe del CNI durante diez años hasta el año pasado y esta entrada como asesor internacional de Iberdrola precisamente en este momento es que si tiene mucha razón porque bueno el gobierno autorizó en base a escuchar las razones que ha ofrecido San Roldán sobre el trabajo que va a hacer que bueno que pudiera ejercer este trabajo de asesor pero nadie se le escapa los vínculos internacionales que tiene Iberdrola en países muy importantes como Estados Unidos Estados Unidos es un país donde con quien el gobierno español y los servicios de inteligencia colaboran de una forma muy activa entonces bueno es un caso que algunos llaman de puertas giratorias de manual y que bueno ya te digo que ha llamado mucho la atención porque hace solo un año que he estado al frente de los servicios de inteligencia más que puertas giratorias la puertas del príncipe porque ha salido a hombros o ha entrado a hombros mejor dicho una última cuestión el separatismo catalán se ha apresurado a barrer para su casa como de costumbre y ha soltado encima de la mesa el hecho de que San Roldán en este momento haya estado siendo acusado precisamente por el separatismo catalán de haberles escuchado ilegalmente a través del programa Pegasus y todo eso si es otro asunto que va a traer cola porque porque los independentistas empezando con Roger Torrent que no nos olvidemos es una autoridad ahora mismo en Cataluña como presidente del parlamento pues ya van a interponer la demanda y acusan a San Roldán de ser el responsable de haber hackeado sus teléfonos móviles es otro asunto que yo cito ahí como bueno pues como posible piedra en el zapato para San Roldán en los próximos meses todo ello al margen de consideraciones como que para un ciudadano común que no digo que sea yo que el jefe del CNI espíe a los separatistas catalanes que quieren romper el Estado pues no parece que sea muy legal pero bueno esto ya en fin es una consideración de ciudadano de a pie Fernando Valls sabemos que estás de cena gracias por ponerte incluso en esta situación de verdad enhorabuena por la información y un abrazo buenas noches gracias a vosotros por todo el trabajo que hacéis y feliz verano igualmente un abrazo fuerte a mí este asunto un abrazo y de verdad gracias Fernando por ponerte en una situación esta va a fin saliendo ya de curso verdad le agradecemos infinito que se haya puesto perdón Antonio que Eduardo había pedido la palabra esto tiene una explicación muy sencilla tan sencilla como certera y clara vamos a ver en 1945 desde que terminaba la segunda guerra mundial Truman funda la CIA escarmentado con lo que les había pasado en en Pearl Harbor luego les volvió a pasar el 11 de septiembre con las torres gemelas pero funda la CIA para evitar eso ¿quién le organiza la CIA a Truman? pues nada menos que el coronel jefe de inteligencia de la Wehrmacht en el este de Europa o sea los norteamericanos no afichan solo a Von Braun ni a una playa de científicos alemanes que se los llevan para allá sueldazo casa cochazo y a trabajar fichan al coronel jefe de inteligencia de la Wehrmacht en el este de Europa para que les monte la CIA y les monta la CIA claro vamos a ver a los generales y almirantes norteamericanos y esto lo sabe muy bien Antonio y Alejo que conocen muy bien ese país a los generales y almirantes norteamericanos en el momento que pasan a la reserva que suelen pasar muy jóvenes las empresas privadas se los rifan se los disputan sin duda se los rifan en la industria aeronáutica en la industria naval en la industria de todo tipo energía en energía en logística se los rifan telecomunicaciones telecomunicaciones porque son unos tipos muy preparados con una gran capacidad organizativa y con mucha información claro pero eso es el peligro y con mucha información ahí está la explicación y con muchos teléfonos en la agenda y en este caso me consta a Eduardo que se le estaban rifando y algún lo que pasa es que él estaba muy cómodo y no quería él le ha venido muy bien esta situación porque él estaba muy cómodo y no quería irse de España pero le habían ofrecido alguna cosa fuera de España con cheque en blanco lo que pasa es que él estaba muy cómodo en Uclés en su pueblo de Cuenca y estaba muy cómodo y con este cargo no va a tener que moverse de España y va a poder seguir estando la mayor parte del tiempo en Uclés pensad que ha sido 10 años director de CNI que se dice pronto luego hay otra cosa muy importante como decía Eduardo Hernández en su información esto evidentemente no es casualidad si es lo que parece al final acaba siendo lo que parece y a mí me surge la duda aunque ahí ya la interpretación jurídica puede variar dependiendo de cómo sea si es más laxa o menos laxa de que este nombramiento tan temprano porque no hace ni un año que ha salido de la dirección del CNI pueda resultar contrario al artículo 15 apartado primero de la ley de incompatibilidades de altos cargos es verdad que no ha participado en la toma de decisiones directas de Iberdrola pero indirectamente en alguna cosa sí que puede haber participado entonces surgen esas dudas aunque es discutible y por último hay que decir que es un momento importante para Iberdrola también Iberdrola es ahora mismo la empresa que tiene un mayor capital social del IBEX es la mayor empresa de España a Inditex esta misma semana y en segundo lugar están por encima del valor que tenía antes de la pandemia sí es de las pocas empresas que ha subido las eléctricas y en este momento es muy importante para la empresa también con la OPA que ha lanzado sobre otra empresa para comprarla o sea que no es casual este momento el nombramiento y se hace vida efectivamente por lo que ha hecho Eduardo este tipo de personajes son muy cotizados están muy cotizados en el mercado son dos alemanes los que les montan a los norteamericanos las dos empresas por así decirlo por las que más se les conoce en el mundo al margen de la Coca-Cola la CIA y la NASA FOMBRA y el color el jefe de inteligencia de la Bermans pues mira lo que iba a decir yo ahora mismo pues es que es blanco botella pues lo que iba a decir yo es que el peligro está que personas que tienen acceso a secretos de estado a información muy importante después se utilicen pues para según qué cosas porque tú sabrás muy bien que la ley el artículo que hace referencia a las incompatibilidades a interpretación es muy laxa en muchas ocasiones y está más bueno está pensado por otro tipo de supuestos que no es exactamente este que también podría ser que son los miembros de los organismos reguladores por ejemplo la Comisión Nacional del Mercado de Valores la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia pero en este caso existen puede haber dudas de que si ya participan algunas de las cosas del espionaje de Villarejo o alguna cosa de estas con respecto a verdor la podría la actual presidenta de la Comisión de la Competencia tendrá que abstenerse bastantes cosas por cierto sí señor en fin bueno a esto queríamos asomarnos mañana en el gato especial que dirige aquí Julio Ariza porque yo mañana estoy en el puerto de Santa María dando una conferencia sobre la Allenda Negra si alguno estáis por el puerto de Santa María pues en el buzo encantado a usted al puerto ah por cierto estuvo a Alejandro y al cuadrado la semana pasada yo estuve este martes donde me dijeron que iba a ir usted sí señor yo estuve el año pasado sí pues estas fechas en el buzo ahí está pues nada la verdad es que por el club el buzo ha pasado todo el gato por los amigos de Vista Hermosa pues bueno pues esto es lo que digo que mañana en el gato aquí entrará Julio Ariza largo y tenido sobre esta cuestión que tiene innumerables aristas que se le va a hacer club de amigos si podemos hacer estas cosas y contarlas sin miedo a que nos vaya a llamar alguien por teléfono para decirnos sé dónde vives y además sé dónde trabajas es porque usted nos ayuda porque somos independientes y queremos seguir siéndolo y como la cosa se está poniendo muy complicada necesitamos que quienes todavía no estén ayudándonos empiecen a hacerlo también y la forma para ello es el club de amigos 916162464 y yo siempre cito el Instagram porque ha tenido un éxito descomunal en fin besos para todos los amigos y amigas de Instagram arroba club de amigos todo TV y ahí le explica cómo funciona a ver usted que es muy sencillo que es barato y que usted tendrá así su propia televisión que no es poca cosa pausa para la policía a la vuelta porque la izquierda se empeña ahora en quitar el cartel de todo por la patria de los cuarteles y además diciendo que es franquista que ya es una cosa en fin o sea de verdad pausa que volvemos bueno 2319 uno de los menos en Canarias vamos a la cuestión de los cuarteles y del todo por la patria que ya en fin o sea de ideicas de verdad estamos como estamos todo por la patria como saben que es la patria española y no la patria ni u otra pues lo quiere quitar perdonan usted la broma de chiste grueso o sea de trazo grueso pero en el día de hoy es lo que hay ¿a quién se le ha ocurrido esto? a la asociación para la recuperación de la memoria histórica ¿estos quiénes son? esto es uno de los innumerables cuerpos francos que tiene la izquierda española y que cobra la manta de Dios por cierto por hacerle a la izquierda su tarea en todo este discurso de la venganza histórica todo esto que conocemos que conocemos bien ¿y por qué? lo de todo por la patria bueno Cristina Ramos nos lo cuenta presten mucha atención a estos carteles a este lema tan famoso ¿les suena verdad? todo por la patria son las palabras que encontramos en casi 2.000 cuarteles de la Guardia Civil repartidos por diversos puntos de España aunque ahora podrían desaparecer porque una asociación de memoria histórica ha pedido al gobierno que los retiren de las fachadas de los cuarteles porque dicen tener dientes franquistas pero ¿y si les contamos la verdadera historia de estas palabras? porque tal vez no sepan que el lema nació en realidad en el año 1808 en la guerra de la independencia tiene más de 200 años y un profundo sentido histórico así lo han recordado entre otros desde la unión de oficiales de la Guardia Civil en Twitter deberían saber que el lema con la frase todo por la patria surgió durante la guerra de la independencia española contra el ejército napoleónico entre los años 1808 y 1814 porque durante la guerra de la independencia contra Napoleón la idea de la patria surgió como un concepto revolucionario entre el pueblo como un lema de lucha por España y sus ciudadanos y no tanto por un rey o un régimen aunque haciendo oídos sordos el verdadero origen de este lema desde la asociación afín al gobierno de Sánchez ya han propuesto uno nuevo que lo sustituya quieren que a partir de ahora figure el lema todo por la democracia una propuesta que no ha calado mucho dentro de las fuerzas armadas o la guardia civil la mayoría de ellos se han negado públicamente a modificar el lema porque creen que forma parte de su historia pero porque el gobierno no quiere ver que hay otros asuntos más importantes en estos momentos El Serrano se ha recuperado ya de la Lipori que ha sufrido cuando ha escuchado de todo por la democracia y de todo por la patria bueno vamos a ver situándonos en la época en la que nace unos años antes en la que nace el todo por la patria estos mendrugos de ese chiringuito de recuperación de memoria histórica deberían saber que uno de sus ídolos políticos lo que pasa es que son tan mendrugos que probablemente ni sepan de quien estoy hablando cuando a Dantón le empiezan a afilar la hoja de la guillotina Dantón Dantón Martín grandes líderes de la revolución francesa de donde vienen todos estos regarramantas ideológicos le empiezan a afilar la hoja de la guillotina Robespierre que era el que llevaba la piedra de amolar en el bolsillo de la levita le ofrece en el nombre de viejas complicidades en el sentido delincuencial del término viejas complicidades de sangre y de barbarie revolucionaria le ofrece a Dantón una salida un largo y lejano exilio a cambio de salvar la vida y Dantón se redime como hombre y como francés en la respuesta que le da a Robespierre rechazando la oferta la rechaza porque no se puede llevar a la patria en la suela de los zapatos la patria es un concepto que supera a cualquier régimen político y que ya los griegos en su mitología que nos explica qué somos y sobre todo cómo somos la mitología griega y la historia griega esbozan muy bien el griego cual izquierda de las naciones que conforman Grecia que conformaron Grecia en la antigüedad prefería la muerte al exilio del ostracismo de hecho Sócrates es porque no hay vida moral fuera de la ciudad porque un hombre sin patria se convierte en un paria vamos a ver un hombre puede apostatar puede cambiar de amores puede cambiar de país puede cambiar de nación puede cambiar de pasaporte pero nunca de patria la patria le acompaña siempre como el pasado aunque lo ignore la patria va siempre con el hombre siempre y el todo por la patria se ha demostrado históricamente desde las termópilas hasta hoy mismo que no es un eslogan no es una frase política más o menos afortunada es la constatación lacónica rotunda y absoluta de una realidad del hombre con ese vínculo que tiene con la patria que es un amor terrenal y metafísico y del hombre como ciudadano como ciudadano la dignidad claro entonces lo que pasa es que todos esto para esta gente está fuera de su alcance vamos a ver los ingleses por ejemplo tienen la famosa king and country king and country el rey y el país king and country bueno pues es el equivalente ¿no? todo por la patria entonces son expresiones que la historia ha acrisolado como la expresión del compromiso civil y ciudadano de la persona con su país con su sociedad entonces eso forma parte de la civilización forma parte de la civilización de hecho se remonta efectivamente a Grecia sigue la república romana ¿no? entonces es un concepto que en la edad media se diluye porque es sustituido por la lealtad al rey al soberano hasta que después se vuelve a fundir es decir que es algo que el pretender quitar eso es es una salvajada o sea es una barbaridad entonces yo a veces me pregunto ¿cómo puede ser que la sociedad española en 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 bastantes sectores haya caído en ese afán autodestructivo? o sea es una cosa inconcebible pero no es la sociedad es que le están llevando a la sociedad eso Alejo porque me viene muy bien el brillante excurso histórico de Eduardo de Eduardo anteriormente porque hay hay que situar todo esto en 1792 y está pasando algo parecido a lo que pasó en 1792 y efectivamente la inspiró la inspiración ideológica de estos tipos es eso es 1792 en Francia lo que están pretendiendo y cada vez se ve más claro con este tipo de cosas no es solo un cambio político es una revolución social es una revolución social que amenaza el orden tradicional y eso se ve todo lo que sea el orden tradicional está en peligro y es odiado por estos tipos como la Guardia Civil o como la Guardia Civil o como la Iglesia o como la Iglesia con el más agravante que en España no es que sean solo anticatólicos como se viene lo de decir es que son anticlericales que es otra cosa distinta pero ¿por qué? porque la Iglesia siempre ha sido el baluarte cultural y el baluarte moral del orden tradicionalmente establecido y eso es lo que se quiere encargar ellos lo disfrazan de Franco le llaman franquista porque Franco lo aguanta todo y porque aparte les interesa a los que lo saben y a los que no lo saben los mendrugos pues es que claro lo ignoran absolutamente pero eso es lo que y luego lo disfrazan de democracia que es una de las cosas en las que ellos nunca han creído porque siempre que han tenido la oportunidad de cargarse la democracia en España se la han cargado como se cargaron la segunda república yo efectivamente como dice don Antonio tienes toda razón cuando esta gente se remonta a 1792 pero esto que está pasando no es de ahora esto nos llega a estas barbaridades porque llevamos 40 años de educar a ya una generación entera en el odio a España para ellos es muy importante la educación la patria española no existe pero si que existe la patria catalana la patria vasca incluso dicen no balear no porque los que dicen esas tonterías son pancatalanistas yo les creen en los países los baleares de verdad estamos muy orgullosos de nuestras islas y muy orgullosos de ser españoles nuestras majaderías entonces pero estos que hablan de la patria incluso que llegan a decir que nuestra lengua es la patria lo dicen los catalanistas asignan la patria a la lengua claro porque es el único elemento diferenciador evidentemente para esto si que hay patria pero para la patria española no hay pero es que llevamos 40 años en esa dinámica porque una de las grandes desgracias que ha tenido este país es que tenemos una izquierda anti española y es así y se ha visto claramente con el sistema autonómico allí donde la izquierda ha tenido algo de nacionalismo nacionalista pero oye el más nacionalista que los propios nacionalistas y esto se ha visto así a lo largo de todos estos años y luego que ha pasado que como encima hemos tenido una derecha o pseudo derecha que ha visto en la izquierda una superioridad moral y un gran complejo pues ha seguido lo que le ha dicho la izquierda y se ha hablado de patria se ha metamorfoseado con ellos y la patria la palabra patria no aparece desde hace 20 o 30 años en ningún libro escolar de España ya hace 20 o 30 años la palabra patria solo aparece cuando se hablan de las que no existen catalanas tal cual entonces claro hemos llegado hasta este punto que barbaridades como estas de querer decir que todo por la patria es franquista porque es que todo es franquista los reyes católicos eran franquistas y no lo sabían los reyes católicos claro hubo un alcalde que quiso quitar quiso quitar de un monumento el escudo de los reyes católicos el yugo y las flechas de los reyes católicos y dijo esto hay que quitar lo que es franquista no pero que es el escudo de Fernando a nosotros nos parecerá esto una barbaridad pero hay mucha y hay mucha gente que ya tiene 40 años incluso 45 y de ahí para abajo que la palabra patria le resulta algo fachoso y tal cual que hay que destruir con lo cual termino forcadey por ejemplo es una de esas que no sabe nada de lo que ha dicho Eduardo pero vamos tenemos un problema en España que hay que rehacer o sea todo el camino que se ha hecho en contra para que no pasen estas barbaridades la patria es algo tan enraizado en el hombre que tiene tal poder magnético en los hombres en todos los hombres que cuando los internacionalistas del comunismo pues en 1941 se les metió la Wehrmacht hasta la cocina el padre del internacionalismo soviético apeló a la patria no a Carlos Marx ni a Lenin ni a la defensa de los proletarios a la defensa de la patria la madre Rusia la madre Rusia la madre Rusia como si fuera como si fuera un zar del siglo XV la madre Rusia bueno madre Rusia al tema por cada vez que íbamos a ir ¿por qué? pues ha habido un colectazo interesante hoy de este bochornoso espectáculo que hemos vivido en torno a las penas por así llamar por más alegría que penas en fin depresión de los separatistas condenados por el proceso del 1 de octubre y es que el Tribunal Supremo ha revisado y anulado la situación de semilibertad de la que gozaba a Carmen Forcadell juicio que a partir de ahora puede prolongarse además extenderse a todos los demás presos del 1 puestos en semilibertad de forma tan abusiva vamos a ver la historia la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Fiscalía y tumba la concesión de semilibertad de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell otorgada por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario los magistrados alegan falta de justificación y desconexión con la reinserción en el auto en el que se le concedió el 100.2 sin embargo esta resolución no tiene efectos prácticos para Forcadell ya que recientemente le fue concedido el tercer grado la sala establece también que los recursos de apelación sobre la aplicación del 100.2 a los presos debe resolverlos el tribunal sentenciador y que el recurso del fiscal tiene efectos suspensivos lo que dice exactamente el tribunal supremo vamos a escucharlo es esto al no existir ninguna conexión hace injustificable ese régimen de semilibertad de facto del que disfrutaría antes de haber cumplido ni una cuarta parte de la condena nos ha hecho un boicot de TV3 vamos a tratar de darlo entero de poco vamos a darlo otra vez entero al no existir ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado y el proceso de reinserción de la penada relacionado con el delito cometido hace injustificable ese régimen de semilibertad de facto del que disfrutaría antes de haber cumplido ni una cuarta parte de la condena alude al proceso de reinserción que me imagino que tiene que ver con el arrepentimiento cuando tú sales ahí diciendo lo volveré a hacer pues bueno claro mucho arrepentimiento parece que no hay no pero os acordáis que yo os dije que esto podía volver al supremo y no me creíais era así increíble volver al supremo no es tan pues el auto es durísimo y además muy bien fundamentado jurídicamente porque la postura de la fiscalía que acoge el tribunal el alto tribunal es muy buena y los argumentos jurídicos son básicamente tres en primer lugar claro estos tíos dicen no como la sentencia dijo que no se aplicaba el 100 apartado segundo de la ley de enjuiciamiento criminal y que por lo tanto no hacía falta que esperasen al cumplimiento de la mitad de la condena para otorgarlos el tercer grado y lo que le dice el tribunal supremo en la noticia no ya no hijo no o sea el que no estemos digamos en la sentencia que no se aplicará el 100 apartado segundo no es barra libre para que usted pueda soltar a los presos cuando le dé la gana sino que no sino que tiene que respetar otros principios esenciales del derecho penal español como es el principio fundamental de la reinserción del carácter de reinserción que tiene la pena y es lo que se ha leído ahí dice es que estos señores no han cumplido con su carácter de reinserción y no me ha entregado usted un programa que vaya a cumplir con el carácter de reinserción de la pena por lo tanto no pueden ustedes escarcerarlos y tercero Antonio ¿qué opciones reales hay de que esto se extienda al resto de los otros? Muchos o sea empezando es que están todos en la misma situación ¿a iniciativa de quién? a iniciativa de la fiscalía porque aquí es la fiscalía ¿de el orden delgado? No, no, no la fiscalía del Tribunal Supremo la fiscalía del Tribunal Supremo es la que ha llevado aquí y le ha dado los argumentos al Tribunal Sentenciador al Tribunal Supremo para que dicte este auto que desde luego está muy bien fundamentado como digo jurídicamente y es muy duro y pone colorada a la Generalitat la Generalitat es capaz de no obedecer yo eso no lo creo de verdad Alejo va a ser complicado que no obedezcan porque están en otro delito de desobediencia yo en eso opino como Alejo son capaces mirad lo que os digo de momento de desobediencia la verdad es que les ha costado bastante poco si les sale gratis les sale gratis ahí está Torra que le va a costar si está ahí no debería estar ahí pero bueno al final tendrá que acabar hay que contar una cosa muy importante sobre China y Estados Unidos porque la cosa ojo es que se puede poner mal, 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 mal de eso ya está mal o sea esto de ver a los diplomáticos de un país que amando papeles en el patio ¿verdad? eso no es nada en fin pero antes hay que encontrar algo muy importante con algo los que varían claro antes hay que encontrar algo muy importante que es el periplo de Jorge Campos no vamos a ver el periplo de Jorge Campos es significativo y lo va a contar él pero hay un dato estamos en Baleares en el turismo en Baleares en un 70% de cancelaciones es un 70% eso es una catástrofe la ruina eso es la ruina la ruina real eso es acabar con un territorio 70% de cancelaciones en Baleares donde el 30 el 40% del PIB depende del turismo porque a nivel nacional es el 15% pero a nivel Baleares es mucho mayor pero es que las cancelaciones a nivel nacional están en el 64% es que yo creo que no nos damos cuenta de lo que nos viene encima Baleares va a ser dentro de España probablemente el territorio que peor lo va a pasar primero porque tenemos una estacionalidad marcada a diferencia de Canarias que no es tan estacional y después porque la nefasta gestión del gobierno Balear y del gobierno de España desde que se inició esta crisis como ya veníamos advirtiendo desde que se inició la crisis que o hacían las cosas diferentes o esto iba a pasar y nos llamaban de todos catastrofistas y demás pues ahí tenemos el ejemplo 70% de cancelaciones y no solo eso sino que encima cuando han empezado a abrir el turismo los aeropuertos que primero nos vendieron que venía un plan piloto turístico que iba a ser el ejemplo para toda Europa y que iban a venir en junio nos dijeron van a venir 10.000 turistas para que la gente se haga cuenta se dé cuenta de los datos en junio en verano normal a Mallorca vienen 2 millones de turistas bueno pues 10.000 iba a ser la bomba pero es que encima vinieron 2.000 bueno pues fue ridículo y no solo eso sino esta señora que sale en las imágenes la señora Armengol que es el Sánchez en mujer abre los aeropuertos sin control sanitario ninguno cero controles sanitarios y aquí después de tenernos confinados de ponernos mascarillas de no dejarnos salir de arruinar a todo el mundo pues empezamos a abrir los aeropuertos a que venga aquí todo el mundo sin exigir sin exigir test a los países de origen que es algo que veníamos pidiendo ya desde hacía mucho tiempo pues no exigen test países de origen no se hacen test al llegar y luego pasa lo que pasa pero ni un control de temperatura nada yo os voy a decir yo os voy a decir esto atentos 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 compañeros yo la semana la semana pasada viajé a Menorca que como sabéis hicimos una conexión desde allí exacto aeropuerto de Palma aeropuerto de Mahón y acabo de llegar desde el aeropuerto de Palma otra vez al aeropuerto de Barajas en Madrid y os voy a enseñar todo el control sanitario quiero que se vea bien ¿se ve? es una toallita higiénica para limpiarte las manos parecía otra cosa sí, totalmente como sois no es que realmente son las bueno eso también es control sanitario pero de otro tipo es lo que no entendía yo porque o sea una toallita como la del marisco exacto es toallita para los bien pensados no como estos que me acompañan aquí es una toallita para limpiarse las manos ¿qué me la dio Iberia en el vuelo Iberia en el vuelo a Menorca y hoy me ha dado otra Aeropuerto pero pues son las compañías aéreas cuando está salida pero es que son las funciones las compañías aéreas es que para que veas llevamos todos con mascarilla en el avión pero bueno lo suyo es que cuando llegas muy sencillo tú tienes tu certificado médico aquí está mi prueba hecha en las últimas 48 horas negativo pase usted usted no tiene prueba quédese aquí un ratito que la vamos a hacer eso es lo que habría que haber hecho desde el minuto 1 esto además si se hubiera hecho si se hubieran hecho unos test masivos que cuando nosotros los propusimos nos decían que era una locura que eso no se podía hacer que qué estábamos diciendo bueno si se hubieran hecho test masivos hubiéramos sabido la población que estaba contagiada y la población que no estaba contagiada usted está contagiado confinado cuarentena y demás usted no está contagiado pues intenta hacer su vida con sus medidas de seguridad y no paralice la economía y además sabemos cómo está todo aquí no se ha hecho nada ni test masivos se ha encerrado todo el mundo se ha arruinado todo el mundo y ahora que se empieza a abrir se hace también mal y yo lo que yo creo es que estos socialcomunistas que nos gobiernan en España y en mi caso en Baleares lo que quieren es volvernos a encerrar ¿por qué? porque en su agenda comunista les interesa un país arruinado un país en la miseria para ellos blindarse en el poder y después encima tener que dar gracias a las paguitas de 500 euros y así blindarse porque si no no tiene nuestra explicación y dejar que os ponga un dato que es el expropie ese chavista que se ha llevado a cabo esta semana pasada y por la cual ya ha recibido una demanda contenciosa administrativa al gobierno balear se producen unos desmanes en 100 metros de una calle de Magaluf la famosa Punta Ballena y otros desmanes en otros 100 metros de una calle que llaman calle del Jamón en Playa de Palma bien desmanes en la calle a las 2 de la madrugada cuando los bares ya han cerrado el tipo botellón y tal si no pues los extranjeros unos cuantos se suben a un coche bueno follón que hace el gobierno balear bueno la delegación del gobierno cuando hay un follón en la calle se envía a la policía se disuelve aquello y punto no solución del gobierno balear ha cerrado toda la calle todos los locales cerrados sin expediente ninguno sin avisar sin inspección ni nada decretado el cierre de todos los locales porque se contagia la gente en la calle haciendo estas cosas absolutamente ilegal pero han dejado en la miseria a todos esos señores que ahora podían empezar a abrir desde una tienda de souvenirs hasta un bar eso se llama vía de hecho esta es la política de la señora Armengol y del señor Sánchez en la que nos lleva directos a la ruina y esto hay que decirlo claramente porque estos son los causantes de lo que nos va a venir después nos vamos a lo de China Jorge Campos muchas gracias ya voy a hacer colección con esta cosa que tienen los aviones toallitas toallitas sí señor no os penséis vamos enseguida a lo de China mínima pausa para la publicidad y a la vuelta contamos lo que está pasando ojo porque todos dependemos cada vez más de la economía de estos señores y la guerra entre Estados Unidos y China ya no es solo comercial no es bélica todavía ciertamente no lo será no lo será pero ojo que hay muchas formas de hacerse la guerra y parece que está empezado ya 2344 una hora menos en Canarias y vamos al follón que es un montón de Estados Unidos y China que la cosa está ardiendo y nunca mejor dicho hoy en Houston ha pasado esto continúa la tensión continúa la tensión entre Estados Unidos y China después de que el gobierno de Donald Trump haya dado 72 horas al gigante asiático para que cierre su consulado general en Houston argumentando que hay un desequilibrio en las relaciones bilaterales Pekín ha reaccionado ante esto considerándolo una provocación política al tiempo que ha amenazado a Washington con adoptar contramedidas en un comunicado la embajada de China en Estados Unidos ha afirmado que el país asiático está comprometido con el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países por su parte Donald Trump ha asegurado en rueda de prensa que podrían haber más cierres de misiones diplomáticas chinas en el país norteamericano China y Estados Unidos llevan años inmersos en una escalada de tensión que va desde la guerra comercial hasta las restricciones a periodistas y medios si bien en los últimos meses se ha disparado a cuenta de la pandemia de coronavirus de la que Washington culpa directamente a Pekín bueno ¿cómo ha empezado exactamente todo esto? bueno pues ha empezado del siguiente modo lo vemos continúa la nueva guerra fría que se libra entre Estados Unidos y China porque si no era suficiente con el coronavirus o la guerra comercial dos novedades han aumentado las tensiones en los últimos días primero Estados Unidos acusó a hackers chinos de robar entre otras cosas información de compañías privadas de todo el mundo dedicadas a la investigación de vacunas tratamientos y test para combatir el coronavirus lo hacía el pasado martes a través de un escrito presentado por el Departamento de Justicia en el que se acusaba a los presuntos hackers de actuar en beneficio propio y del gobierno de China respaldados por el Ministerio de Seguridad Estatal chino y agencias de espionaje dedicadas a la inteligencia y contrainteligencia los acusados son dos ciudadanos chinos Li Xiaoyu de 34 años y Dong Jiazi de 33 años ambos de paradero desconocido aunque se presume que se encuentran en China la investigación norteamericana señala una campaña de robo perpetuada durante más de 10 años que podría haber afectado a compañías en Estados Unidos Alemania Bélgica Corea del Sur Holanda Japón Lituania Reino Unido Suecia y España y aunque no hay indicios de que la tentativa haya ido a más esto no favorece ni mucho menos a las relaciones Washington-Pekín y por si fuera poco cuando parecía que ya no quedaban más frentes la administración Trump ha procedido de manera inmediata al cierre del consulado de China en Houston ahora sí Houston tenemos un problema porque si Estados Unidos no revoca esta decisión China tomará serias contramedidas tal y como advirtió ayer la portavoz de exteriores Wang Wenbien no hay un día que pase sin cruce de reproches y amenazas de sanciones porque el mismo martes Estados Unidos también anunció sanciones para 11 compañías chinas que no podrán comprar tecnología o productos estadounidenses sin un permiso especial y a todo ello se suman las cuestiones geopolíticas ya candentes con la aprobación de la ley de seguridad autoritaria por parte de Pekín en Hong Kong territorio autónomo bajo su soberanía Trump se ha llegado a plantear el veto de entrada a todos los miembros del partido comunista chino en Estados Unidos el secretario de defensa Mark Esper informó el martes de que las fuerzas militares de Estados Unidos estaban reforzando su presencia en Asia ante una posible confrontación pocos días después de que el gobierno norteamericano declarara como ilegales las reclamaciones de soberanía de China sobre buena parte de las aguas del mar del sur reivindicaciones de derecho internacional público sanciones el robo de información o las relaciones diplomáticas y consulares se suman a la guerra comercial a la disputa por el despliegue de redes 5G y a cuestiones de geopolítica y el mundo sigue girando pendiente del desenlace de esta guerra fría como en los medios de comunicación occidentales en general la consigna es Trump caca usted seguramente habrá escuchado una interpretación de esto de que se nos ha vuelto loco una vez más y nos va a llevar a una guerra mundial no porque China es China y China viene haciendo estas cosas a lo que me ha dejado mentir mucho tiempo bueno forma parte del repertorio habitual por cierto los norteamericanos seguro que también lo hacen pero esa nos la cuestionan ahora es decir objetivamente aquí había tomate y lo ha levantado lo que pasa es que está pasando lo que algunos analistas habían predicho hace años ya que llegaría un momento en que el desarrollo económico chino dada la envergadura del país y su población y su cultura es una cultura confuciana es decir es una cultura muy ligada a la disciplina al trabajo que llegaría un momento en que el choque con Estados Unidos sería inevitable ¿choque por qué? por la hegemonía mundial es decir que los Estados Unidos han sido el gran hegemón mundial desde la segunda guerra mundial han configurado un orden liberal internacional que bueno a trancas y barracas ha ido funcionando y de repente pues nos encontramos con que hay un modelo alternativo que combina el autoritarismo político con el capitalismo pero con un fuerte componente de capitalismo de Estado hay capitalismo privado ya sabéis que en China ahora hay cantidad de billonarios de billonarios entonces ese ese choque entre las dos grandes potencias por la hegemonía mundial ha llegado ha llegado y se manifiesta de muchas formas lo inteligente lo inteligente hubiera sido llegar a algún tipo de entente algún tipo de entente en que los dos hubieran sacado un beneficio un win-win es decir un reparto de papeles pero no había forma es decir parecía que al principio eso era posible pero ahora se ha ido agriando la relación el choque y por supuesto para todos los demás esto no es no es bueno porque si la relación China de Estados Unidos se deteriora y eso tiene una repercusión en el comercio internacional no hay que olvidar que en las cadenas de producción globales China tiene un papel esencial entonces si eso se deteriora o se se traba podemos sumado a la pandemia podemos tener una recesión mundial brutal Jorge Campos yo lo veo de siguiente manera menos mal que está Trump y lo digo así de claro aquí lo que nos llega como bien decías a todos los occidentales a los europeos es que Trump es un demonio es un tío malo está loco y hace estas cosas pues porque mira ahora tiene que hacerlo pero no hay que olvidarse no solo de China sino también de Rusia que está ahí y yo no creo que sea una nueva guerra fría yo creo que la guerra fría nunca ha acabado China ha sido siempre comunista y aunque sea un comunismo raro con este capitalismo extraño China sigue siendo un estado comunista y Rusia es un estado expansivo y vemos lo que han hecho los comunistas a lo largo de la historia y vemos que ahora Estados Unidos ha dicho porque está trampa al frente hasta aquí hemos llegado entonces yo creo que ya era momento para decirle hasta aquí hemos llegado señores chinos que no hay que olvidarse de que estamos ante una potencia donde se persigue al disidente donde se encarcela por motivos espúreos o por estar en contra del partido comunista y lo que pretende China efectivamente es implantar su régimen ahí donde esté con el potencial económico que tiene con la compra de deuda masiva que ha hecho de muchos estados para seguir para tener la hegemonía por encima de Estados Unidos pero vamos no me cabe la menor duda que es la guerra fría de siempre entre el comunismo que como he dicho al principio va mutando a lo largo de la historia pero siempre está ahí a través de la cultura por el marxismo cultural en diferentes formas el feminismo radical el movimiento LGTBI en temas educativos y por el otro lado el político el de siempre ahora está China está la Rusia también que aunque no sea comunista sigue la misma deriva de siempre su estado expansivo de querer estar en todas partes de dominarlo y yo creo que es el comunismo de siempre esa guerra fría que ha ido mutando de nombre de colores y demás pero que está ahí Don Antonio Nassotriman estamos en un año que sea la tormenta perfecta para que sucedan estas cosas porque hay muchos argumentos para que Estados Unidos tome decisiones de esta naturaleza sobre todo cuando se tienen las sospechas que se tienen sobre quien ha provocado esta crisis del COVID-19 estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alejo y con lo que acaba de comentar Jorge sobre todo no hay que perder de vista a Rusia los tres ejes sobre los que se mueve la hegemonía mundial o la estrategia geopolítica en el mundo en la actualidad son Estados Unidos China y Rusia Rusia también juega un papel importante y lo ha jugado incluso en las propias elecciones norteamericanas y ese es otro factor que juega aquí ahora estamos en año electoral en Estados Unidos y yo también creo que ya era hora de que alguien le parase los pies a China pero también hay que tener en cuenta que Donald Trump está cayendo en las encuestas y que Donald Trump también necesitaba dar un golpe de autoridad de este tipo porque Biden que a mí me parece que es muy mal candidato y desde luego me parece que Donald Trump ha sido un buen presidente en estos cuatro años pero Donald Trump se está dando cuenta de que tiene que volver también a sus orígenes y de que no puede permitir que un país que está tan azotado por la pandemia una pandemia que ellos achacan el origen a China y con otras cosas que ha hecho China que se ha inmiscuido está por ahí también el tema de la tecnología porque hay una lucha férrea por la tecnología por el tema del 5G entonces yo creo que hay argumentos más que suficientes para que Estados Unidos haya tomado las decisiones que ha tomado que el presidente Trump está más que legitimado para tomar esas decisiones pero no hay que olvidar tampoco el factor político de este año electoral de Estados Unidos Don Eduardo García Serrano yo para cerrar el turno de intervenciones sobre esta cuestión Napoleón ya decía que China era un gigante dormido que el día que despertase temblaría el mundo bueno ese día ha llegado y de verdad yo creo que Estados Unidos estará hoy echando muchísimo de menos muchísimo de menos por su posición geoestratégica al Japón de los samuráis un Japón desmilitarizado un Japón desarmado después de la segunda guerra mundial sumido después de tantos años del final de la segunda guerra mundial en el pacífico sumido en un pacifismo que le mantiene arrodillado con mucho dinero con mucha industria pero arrodillado sin misión política el Japón de los samuráis de aquella casta samurái de la preguerra mundial y de la guerra mundial pues sería que duda cabe un contrapeso un contrapeso en la zona y no hay más y eso es culpa de Estados Unidos en fin y a nosotros nos va a pillar en medio y además sin pintar nada nosotros no digo solo españoles digo europeos en general en fin bueno señores nos quedan tres minutos de programa yo os voy a dar la palabra cada uno veinte segundos y os pido por favor que me reservéis el último minuto que tengo una cosa muy importante que contar treinta segundos para decir todo por la patria es suficiente estar francamente todo por la patria que es la única oración la única plegaria en la que los hombres no piden nada y lo ofrecen todo eso es verdad incluso la propia vida Eduardo García Salerno buenas noches muchísimas gracias don Antonio Alonso Timón que me gustó mucho el programa que hicisteis el domingo del camino al 18 de julio y que hagáis el de la guerra lo haremos de momento este domingo entrevista con Mario Marechal de Pen la que podemos remar el otro día casi una hora de entrevista y después si todo sale bien debate con Carlos Esteban Fernando Paz y Barbadillo sobre las nuevas derechas europeas que va a estar la cosa interesante don Alejo Vidal cuadra su último comentario treinta segundos finales esperemos que la vigilancia de la Unión Europea sobre los planes del gobierno español lo salven del desastre Alejo muchísimas gracias buenas noches disfruto de estas ensimadas que te han traído Jorge Campos al que despedimos ya en fin que tu viaje sea menos accidental el de retorno digo accidental administrativamente hablando así es bueno yo mis últimos treinta segundos los doy de agradecimiento a este programa y a esta televisión una de las pocos medios donde se puede hablar en libertad que es lo que hace mucha falta en este país muchas gracias Jorge Campos bienvenido de nuevo la semana que viene a ver si podemos repetir todos que será la última semana del curso yo quería reservarme el último minuto por lo siguiente verá usted cerca de Madrid a pocos kilómetros hay una comunidad de auténticos héroes que han resistido lo que no está escrito solo con el apoyo de sus hermanos de sus hijos de sus fieles con todo el poder en frente con el poder político en frente con el poder policial en frente con sus propios jefes la conferencia episcopal en frente que son los monjes veredictinos de la abadía del valle de los caídos abandonados a su suerte de forma ignominiosa muchos de ellos han sufrido en estos días el coronavirus la gente mayor cuidada pues bueno entre sí se cuidaban bueno hoy ha fallecido uno de ellos Sacristán Frejulio Iglesias sobradamente conocido por todos los que van por todos los que hemos ido durante años al valle de los caídos y yo quería hoy dedicar el programa precisamente a todos los benedictinos del valle y muy en particular a la memoria de Frejulio que además era mi amigo y esto era lo que os quería contar gracias por estar ahí como siempre mañana ya sabe usted especial Gato al agua con Julio Ariza y nos vemos el domingo no se pierda la cita buenas noches